Cinco ejecutivos de la inmobiliaria Socovesa fueron formalizados en Santiago por el delito de estafa reiterada. Estos furiosos propietarios adquirieron sus viviendas bajo cierto ofrecimiento de venta. Sin embargo, después se dieron cuenta que la empresa había cambiado los materiales de construcción, utilizando metal concrete en lugar de hormigón. Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía consignó muestras entre lo ofrecido y lo entregado. Los vecinos, que llegaron a pagar hasta 2.000 UF por sus casas de dos pisos, alegan menor durabilidad y desvalorización de los inmuebles, estimándose la merma en más de 5.000 millones de pesos. Por su parte, los imputados se defendieron asegurando que el metal concrete cumple con todas las exigencias, desestimando así las acusaciones. En Puerto Montt, la empresa es ampliamente conocida, levantando importantes complejos habitacionales. y Net Televisión intentó obtener una opinión de la Cámara Chilena de la Construcción, sede Puerto Montt, acerca de este caso. Sin embargo, no estuvieron ubicables.